El cuarto equipo clasificado para el cuadrangular del torneo de fútbol clausura todavía no está definido, después de culminar la jornada 13 que se vivió este fin de semana. El deportivo Cotal que ocupa y defiende la cuarta plaza venció 3-1 al Silo Tepel para mantenerse por un pase a la siguiente fase, gracias a los goles de Marcos Rivera, César Zalandia y Jonathan Juárez. Pero el Manau FC que le pisa los talones a lo Cotal, derrotó con el mismo marcador 3-1 al Chinandeg FC para definir así hasta la próxima fecha quien obtendrá el cupo al cuadrangular. Los caciques del dirige en equipo clasificado superó 2-0 al eliminado Juventus, con anotaciones de Daniel Reyes de cabezazo y otro del argentino Rodrigo Martela. En el Independencia, el Real Estelí y el Walter Ferretti protagonizaron un gran encuentro en los 90 minutos jugados. Los rojineiros dieron el primer golpe con un tanto de Osmán Delgado en el minuto 64, pero el tren del norte tomó marcha y fue el 84 que el brasileño Asad Esteves empató las acciones para terminar 1-1. Fueron jugadas practicadas en la semana y gracias a Dios se dio la oportunidad y lo metió el gol. Yo creo que esta es una victoria porque jugamos contra un rival muy respetado. No estoy tranquilo, quería ganar, siempre fuimos a ganar, no satisfecho pero acontece, hace parte. Lo que pasa es que estuvimos muy erráticos, muy imprecisos en la entrega y eso nos restó, nos mermó ataque. La próxima y última jornada de la temporada regular se llevará a cabo este fin de semana donde el enfrentamiento más atractivo lo tendrán el Manau FC contra el Deportivo Ocotval. ¡Gracias!